Bienvenido nuevamente a tu canal favorito Sosobrita Music Radio En esta ocasión yo vengo a hablarte de Anuel Rochi, el Alfa y Ozuna Ya que vemos que Anuel AA dejó de seguir al Alfa pero comenzó a seguir a Rochi Vemos que también Ozuna comenzó a seguir a Rochi RD Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando Ustedes saben el bobo que pasó con los dioses y con el Alfa Que lamentablemente la cosa no quedó muy bien Ya todos sabemos de que hubo un bobo entre Anuel Ozuna y el Alfa por la vaina del Bugatti Entonces, ¿qué pasa? Anuel en un momento determinado dejó de seguir a todo el mundo Entre ellos dejó de seguir al Alfa Y vemos que él poco a poco pues ha ido siguiendo dos o tres personas Él sigue doce personas, doce solamente Él sigue varios americanos, dos o tres de los boricuas Y el único dominicano, el único dominicano que él está siguiendo es Rochi RD Y yo quiero que ustedes se pregunte por qué él no está siguiendo al Alfa ¿Por qué? Piensen, ¿por qué? ¿Saben por qué él dejó de seguir al Alfa? Por lo que yo le comenté en otros videos Anuel y el Alfa no están bien Y esto es otra prueba más de que la vaina no está bien No se sorprendan cuando ustedes vean a Anuel haciendo cuero con Rochi Y colaborando con Rochi Porque eso es lo que viene Ese corito de los boricuas están quillados con el Alfa Y ellos van ahora a tratar de poner a Rochi por encima del Alfa Se lo estoy diciendo hoy, señores Que yo no fallo Prueba de eso Prueba de eso Fíjense que Molusco Agarró y publicó a Rochi como el mejor de República Dominicana por encima del Alfa O sea, él agarró e hizo ver a Rochi muy por encima del Alfa Trató de hacerlo en su cuenta de Instagram El Molusco ¿Ustedes lo vieron? Ustedes lo vieron en el Instagram Piensen, ¿por qué de repente como que lo boricua Como que ese amor con Rochi ¿Por qué ese amor con Rochi? ¿Por qué? Porque ¿de dónde le nace a Anuel ese amor con Rochi De seguir a Rochi y dejar de seguir al Alfa? Porque se supone que si él en el Alfa es un hermano Como él dice Él deberá de seguirlo Deberá de felicitarlo No es que está mal que él siguiera a Rochi Eso está bien porque Rochi es un artista Está bien establecido Y ya a nivel mundial ya tiene su pan para prendida Eso está bien que lo siga Eso está bien Pero ¿por qué lo hace en un momento que se sabe que no está bien con el Alfa? ¿Por qué lo hace? Entonces me fundieron el Dien Los usuarios que le llegan Los locos, mira Ya esto es inminente Mira, Anuel comenzó a seguir a Rochi Y no sigue al Alfa Me fundieron el Dien con eso Y yo no sé ¿Qué le voy a responder a ustedes? Más que decir Ustedes saben que el Alfa y Anuel no están bien No están bien Ozuna Ozuna No ha dejado de seguir al Alfa Él sigue al Alfa Ozuna sí sigue al Alfa Y también a Rochi comenzó a seguirlo El que no está siguiendo el Alfa Es Anuel Anuel simplemente Lo que está demostrando Que él se molestó con el Alfa Por lo del lugar Incluso programa El Gordillo y la Flaca Lo dijeron De que Anuel estaba molesto por eso Si Anuel Vuelvo y repito Fue hermano del Alfa Como él dice Él debe felicitarlo Porque los hermanos se felicitan Cuando uno tiene un logro Pero no lo hizo No lo hizo Y le voy a dejar claro Le voy a dejar claro El Alfa El Alfa tampoco está muy contento Con Anuel Fíjense que el Alfa El Alfa pidió disculpas Y toda la vaina Pero luego de eso Vimos un Alfa recogido Y hemos visto un Alfa Que ahora mismo está saliendo En Flor Fronteo ¿Saben con quién? Con Farruko Con Farruko Que lo está apoyando Porque Farruko Una columna también Tenemos un Arcángel Que también lo está apoyando Por eso Farruko dijo En uno de sus comentarios Que lo traímos acá A relucir Cuando hablamos de eso El Bugatti es caro Pero más caro Era tapadera de boca Agárrate de esa Le dijo Osuna A Anuel Yo recuerdo Que incluso También yo le traje aquí A ustedes pues La burla Que Perdón Que Farruko le hizo A Anuel Para que tengan una idea Farruko está del bando Del Alfa Arcángel está del bando Del Alfa Lobores Se están medio dividiendo Uno a favor Es del Alfa Y otro en contra Molucos Te en contra del Alfa Todo el mundo lo sabe Pina también Pina también Así es que va La vaina señores Ojalá Que Anuel Se monte en un tema Con Rochi Que me imagino Que eso es lo que viene Porque se está vendiendo Si no me equivoco Se anunció El Remi De mi contacto Con Anuel Ojalá esto se pueda dar Porque Rochi La tiene bien prendida Y merece este palo Pero ya esta es la prueba Definitiva De que la cosa Entre el Alfa Y Anuel No es tan bien Señores De que hay algo Interno Que no ha explotado Pero Como esos tigres Tienen un manejo Increíble Ellos no lo van a hacer Público Señores Ellos están trabajando Tras bastidor O sea Así callados Ellos tienen su guerra Interna Y cuando ellos se arreglen Ustedes lo van a ver Como que nada ha pasado Porque ellos se van a arreglar Pero por el momento En un chipeo Fue entre los boricuas Y el Alfa Miren la prueba aquí Más evidente Que ustedes pueden tener Anuel nunca ha hablado Con Rochi personal Y nunca lo ha visto Lo comenzó a seguir Pero no siga Su hermano el Alfa Ya de ahí Ustedes De ustedes Que están viendo este video Ya ustedes Que tienen que sacar La conclusión Y decirme aquí En la caja En los comentarios Lo siguiente ¿Qué tú opinas Sobre esto de Anuel Que está siguiendo A Rochi Y no al Alfa Y también sobre Osuna Que comenzó A seguir a Rochi RD ¿Qué será lo que se trae Osuna? Y a Anuel Que nunca Pero que nunca En esta vida Se me olvide Que Dios Te bendiga Es grande Y a ti Y a ti que me sigues Yo te invito Que vayas ahora mismo Al canal De los más inquietos Y disfrute De este éxito Titulado Sonto Chivas El hincho El hincho Euro dólar Y neciólogo Un rap picante Apoya a los buenos Apoya Sonto Chivas Rap dominicano Y a ti que me sigues Y a ti que me sigues Y a ti que me sigues